Segunda fecha aquí en Gran Canaria y a mí honestamente solo me sale decir wow el batallón que habéis hecho que se ha sentido desde los minutos previos a ese arranque de batalla contra Sweet Pain. Pues sinceramente no tenía ni idea de que me iba a tocar ya, yo pensaba me tocaría más tarde de Sweet Pain porque había ya una rivalidad previa por batallas anteriores que hemos tenido y tal, o sea nos llevamos genial, aclaro también que el pique de la batalla es de la batalla obviamente, que no, o sea cero rayadas y tal, y durante la batalla tío los minutos han sido muy tensos, muy cargados de emoción tío, o sea he gritado más fuera del micro que con el micro, o sea no podía, estaba S out, la verdad. Los andaluces dando un nivel siempre por todo lo alto y quería saber ese resultado, ese momento antes de la réplica, cómo lo veías, qué imaginabas en tu cabeza y qué imaginabas también después de la réplica que iba a pasar con los jueces. Me estaba mentalizando para la réplica porque había sido yo al principio un poco inferior, había caído un poco, o sea el incremental no me ha gustado realmente del todo, pero a partir de ahí he ido subiendo, subiendo, sí que creo que en el beat mode me he antepuesto un poco y ahí ya he considerado que todavía estaba dentro de la batalla, que no se iba a ir. Y en los minutos ha sido él un minutazo, yo otro, ha sido, no sé, respuesta constante, punch punch, es que estoy sin voz tío, perdona. Y en el 4x4 sí que ha sido la subida más grande que he pegado, he dicho no se la va a ir porque me veía dentro todavía. Y bueno, me estaba mentalizando para la réplica, no me gusta analizar durante la batalla resultados de he ganado, he perdido para no rayarme luego y porque sé que la réplica se puede dar, pero bueno, perfecto, la verdad que lo he visto bien y luego después de la réplica he seguido igual de focus tío, estaba ya sin voz, pero dejándome el alma, o sea, no estaba hablando ya yo, ¿sabes? Y nada tío, yo muy contento la verdad. ¿Cómo ha sido esa sensación al ya ver que los dos puntos eran tuyos? Porque habías tenido esa victoria importantísima contra Sara que definía el ascenso, pero imagino que también es una liberación el comenzar a sumar el formato. Sí tío, la verdad que sí porque, o sea, realmente no es que tenga presión encima ni nada, yo me debo a lo que hago yo, a lo que yo me exijo y no dejo que nadie me exija nada ni que me acepten otras palabras, pero al fin y al cabo sí que tengo que leer mucho de gente que me apoya mucho también, o sea, no me puedo quejar, pero también mucha gente que va muy a saco tío, muy a piñón y pues sí que creo que es una liberación un poco ya para decir tío, aquí estoy yo, que no... O sea, los que subimos no subimos por arte de magia, no subimos por que nadie nos lo ponga fácil y que creo que todos tenemos mucho mucho que ofrecer y no lo digo yo, lo digo también por ley Jesús que habrán... o sea, Jesús ha dado un batallón hoy tío, le seguro que lo va a dar y que todos tenemos mucho que ofrecer tío y el SEMA lo ha hecho genial también. Efectivamente que no se sube por casualidad y yo creo que también lo han reflejado las redes después de la batalla contra Chuty, ¿cómo fue ese feedback de primera toma de contacto? ¿Y qué te esperas ahora? ¿Qué tal se está aportando la comunidad contigo? Bueno, pues sí que es verdad que igual que digo que antes creo que se me estaba machacando un poco lo entiendo también, o sea, habrá gente que no habrá visto tanto de mí o que justo lo que haya visto de mí haya sido más flojo pero sí que es verdad que después de la batalla con Chuty ya la gente empezó como a... mucha gente diciéndome tío, pues sinceramente, o sea, siéndote sincero no esperaba gran cosa de ti y tal y me ha sorprendido mucho y yo digo, mira, eso me gusta también porque entiendo que hay gente que no es hate tío o sea, hay gente que realmente piensa que o eres peor o tal o estás ahí no saben por qué o no han visto mucho y hay gente que realmente puede llegar a pensar que esto tal pero luego te lo dicen o te lo reconocen y eso a mí es lo que me llena de verdad que la gente sin hate tío, sin achacar a nadie ni machacarlo siempre de feedback en el sentido de, oye mira, no me esperaba gran cosa pero ole, ¿sabes? Y ya por último, que no te quiero quitar la poca voz que te debe quedar a estas alturas el otro día me metí en un directo de Instagram tuyo, comentaste algo de un camino de Santiago de cara a la jornada de Santiago, no sé yo, desde Urban, si podemos tramar algo para que eso se haga realidad Tío, pues no es mala, o sea, no es nada mala, es en verano creo, ¿no? la jornada de Santiago Es en tres fechas, yo creo que por ahí caerá, no tengo ahora el dato exacto, lo pondremos por aquí abajo si no, pero por ahí será Depende de lo que tenga alrededor, es que no sé, tengo muchas cosas desde este verano, pero bueno, ya iré diciendo que también tengo que grabar temas, que estoy ahí a punto de sacar, aprovecho el spam y, pero bueno, que igual hay calentada y, a lo mejor no salimos desde Sevilla, pero desde Asturias, cuidado No, bueno, sí, Asturias Bueno, pues ya ha quedado grabado, ya tomamos nota y no nos lo perderemos seguro Bueno Mons, te dejo descansar, enhorabuena y nos vemos en Murcia Y acabado este segundo enfrentamiento de la jornada 2 de Gran Canaria, tenemos a Sweet Pain ¿Qué tal? ¿Cómo has notado esta fecha y qué comparación podemos tener en comparación con la jornada 1? Hombre Que me estoy aguantando lo que te quiero decir, la verdad Pero, nada, sinceramente, pues bueno, no ha habido tan buen rollo por parte del público La verdad, me he sentido poquísimo querido aquí desde que salió en el minuto de presentación Ya he notado yo una energía así, como que no iba el rollo muy guay Y, pues sinceramente, no me ha gustado nada Canarias, no me ha gustado nada la sensación, no me ha gustado nada el rollo del público El rollo de, no, nada, la verdad, comparado con Granada, que ha sido guay, increíble, ¿no? Y eso, pues te condiciona que no estés en tu salsa, no estés guay y no salga todo tan... ¿Descatas algún momento de la batalla, pese a ello, en el que te hayas sentido un poquito más cómodo en comparación al resto? No, sinceramente no, tío Y de arranque, ya puesto a nivel, en comparación con las tres temporadas que has empezado ya en FMS ¿Cómo las ordenaría según sensaciones en comparación con la primera y la segunda campaña? Perdón, perdón, perdón Repito, repito, en comparación los arranques de liga con la primera temporada que estuviste en plató Y la segunda del año pasado, después de las dos jornadas de cada fecha ¿Cómo estabas en aquel momento? ¿Cómo estás ahora? ¿Y qué proyección tienes de cara a todo lo que se viene por delante? Hombre, la proyección después de hoy ha cambiado un poco Pero sí es verdad que bueno, en el plató... Hostia, a mí es que en el plató me gustaba todo más, tío O sea, era todo más cómodo Yo encima una persona que pues no me entiendo mucho con el público muchas veces Y quieras que no... Hay una especie, ¿sabes? Que hay una línea que separa criterio real de lo que se crea en la expectación del momento, ¿sabes? Entonces yo puedo decir la rima más mala de mi vida Que se chille muchísimo y realmente Hasta tú mismo cuando la veas por YouTube y veas el impacto que causas Vas a creer que es bueno, o sea, es algo que somos así de susceptibles los humanos Entonces el plató quitaba todo ese efecto y a mí me favorecía mucho Y, por ejemplo, un día como hoy que no he conectado con el público nada No me ha gustado nada la sensación, pues no... Se ha notado que te cagas Y lo que nos queda por delante de esta primera fase de la liga con cuatro competidores ¿Tenías especiales ganas de medirte hoy a alguien o tienes a alguien que vas a disfrutar esa batalla? Hombre, yo... Me esperaba realmente que me tocara incluso con Mon Hombre, tenía ganas de batallar con todos, quedaron en un buen puesto este año Ya que habíamos empezado bien Y yo realmente estoy muy bien conmigo, o sea, estoy súper guay Estoy en mi pick Entonces tenía fe de este año poder ir bastante guay Pero ya hemos hecho la primera pinchada Por lo cual eso ya cambia todo el tipo de plan Pero bueno, ya iremos viendo Bueno, aún queda una barbaridad Y hay suite para rato, así que muchas gracias por tus palabras y a descansar Un placer Y seguimos con Skone, en primer lugar, enhorabuena Y en segundo, gracias por este show que con Blon no podía ser otra forma, ¿no? Obviamente, yo con Blon... Además, yo que estaba saliendo al escenario y de repente ya me han dicho Y yo que te acaban de nombrar y salgo al escenario y me encuentro a Blon Y digo, yo, ¿contigo era? Hostia, qué... Y ya está Y... Sabía que me iba a divertir mucho Él me hace divertirme mucho Yo soy fan de Blon número uno y bueno, pues creo que se ha visto Estaba comentando con Blon porque nos imaginábamos Él ha comentado el tema de cuando os juntabais para ver Next y os partíais de risa Y le he tenido que preguntar, ¿cómo es una tarde detrás de las cámaras? ¿Es Skone y Blon juntos? ¿O alguna anécdota, algún recuerdo? Porque eso debe ser, vamos, la risa absoluta Yo con Blon he llegado a mearme encima de verdad Una vez, mira, te voy a contar una como medio like Estábamos en una discoteca en no sé qué sitio Que fuimos a una jornada de FMS Random por ahí, no me acuerdo Y... No, no era una discoteca, era un bar de comida Y entonces empezamos a beber como en el bar Porque estábamos nosotros y ya Y el dueño del bar era como un señor de 80, 90 años Súper buena peña Que llega el hombre y me invita un chupito Y yo como que sin pensar le digo Le dije algo rollo, gracias hermanito Y el Blon llorando de risa Le va a decir, hermanito, que tiene 150 Si puede ser más irrespetuoso Y yo sintiéndome tomar, no, perdón, es que no O sea, Blon es... Es que es Dios, es que es mío Dos y comparaciones no pueden faltar, ¿no? O sea, podéis estar 15 horas seguidas rapeando Que nunca se va a acabar eso Todo el rato, o sea, todo el rato va a ser así Y dentro de todos los picos que hemos tenido Y ha habido algún momento en concreto Que has dicho que este momento no se acabe nunca Porque está siendo impresionante Impresionante Yo creo que mi minuto de respuesta Porque él ha planteado una cosa como muy divertida Que era difícil darle la vuelta Porque parece que ha creado el relato Por un lado, rollo, ya solo se puede ir por ahí Pero si voy por ahí, lo estoy imitando Entonces yo he decidido ser frontal, full Y es que creo que me ha salido un minuto bastante guapo, la verdad Un minuto, la verdad, que impresionante Y como lo has dicho tú cerrando el minuto Respuesta, la respuesta, ya para acabar Un mensajito para la gente de Canarias Primera vez que hemos venido aquí Y otro para la gente de Murcia Que vamos dentro de un poquito para allá Nada, para la gente de Canarias Muchísimas gracias por el apoyo Sois increíbles Ojalá volver Tenéis una tierra que invita a comprarse una casa aquí Y no salir de aquí nunca Es espectacular Y la gente de Murcia Bueno, ya tienen más experiencia en vernos Se portan siempre súper bien Así que con mucha ilusión volveremos Y allí nos vemos Tres puntados para Ascone Nos vemos en la próxima Y continuamos con Blon En esta jornada de Gran Canaria Te quería preguntar Porque has estado en todas las campañas de FMS Pero es la primera vez que veníamos a este sitio ¿Cómo te ha recibido la gente? Brutal tío El público es increíble Además yo sé que es un público donde les gusta mucho el humor De hecho ayer me lo dijeron varios en el En el Mid and Grid Oye, mañana mete faltosidades y chistecillos Que aquí en Canarias les encanta Y es verdad La gente se la ha pasado teta Y nosotros también Faltosidades que contra Ascone no podían faltar Yo quiero saber ¿Cómo es esa mirada entre Ascone y tú Cuando sale vuestro enfrentamiento? ¿Cómo lo tomáis? Yo le he dicho Nos vamos a mear O sea, es que al final Ascone y yo somos dos tíos Que es que cualquiera Que esté con nosotros Se vio cuando grabamos Next Por ejemplo, que sitio tan viral Tú puedes estar con nosotros media hora Y vas a estar todo el rato Viendo comparaciones Y riéndote Y en las bateas Pues es que para mí eso Ese tipo de freestyle Es que es muy fácil de hacer Porque es que yo en mi día a día soy así En mi vida soy así Entonces En otros minutos Así muy complejos Muy tal Muy desmovidas Sí que me pueden decir Tú has escrito el minuto Pero es que hoy ya te digo Que yo me pongo a hacer chistes con Adri Con mi manager De lo que quieras Y puedo tirarte 20 seguidos Y ahí tiras 6 Entonces Unas comparaciones Que podéis echar 7 batallas seguidas Que no se van a acabar contra Ascone Que va nunca Él me va a llamar siempre En la noche pudo Y yo le voy a llamar Narizón Y lo decías también lo de Next Que bueno Yo en los capítulos Me parte de risa Yo quiero saber alguna tarde Que te puedas acordar con Ascone Alguna noche detrás de las cámaras Que digas es que no paramos de reír Siempre O sea con Ascone en viajes y tal Recuerdo un viaje que hicimos A la Internacional de República Dominicana Que encima también venía Benet Y venía FJ Y varios españoles más Y estuvimos en un resort Te lo juro que era un no parar O sea todo el rato buscando parecidos Pero es que era el momento Aparecía un fotógrafo Y era el momento Forlan No sé qué Y te lo juro era una meada tras meada Y Ascone es de mis mejores amigos Sin ninguna duda el Free Y es un tío con el que para mí Batallar con él es Es un Siempre un Un orgullo Y nunca sabes cuando va a ser la última Por lo tanto la he disfrutado Como si lo fuera Y de todos los momentazos de hoy ¿Cuál ha sido el más divertido? ¿En qué bucle habéis entrado Que decíais De aquí no queremos salir? Yo creo que los minutos de respuesta Han sido muy sangrientos Pero en cuanto a risas Creo que el 4x4 Creo que el 4x4 Y mira Hoy te puedo decir que me voy Perdiendo los 3 puntos Pero con mejor sensación Que otras veces que gano 3 puntos directos De verdad eh Yo podría perder todas las batallas Haciéndolo como hoy Y dando batallas como la de hoy Y me iría tranquilo de la liga Y podría ganar 3 batallas O 4 Estando regulero Y no me iría tan tranquilo O sea He aprendido ahora que Obviamente quiero ganar Se me ha despertado en espíritu competitivo Me ha jodido cuando no han dado réplica Que pensaba que iba a dar réplica Pero cuando no lo han dado me ha jodido Pero me voy tranquilo Me voy contento Me voy creo que dejando mi huella Porque creo que el camino cada vez es más corto Y que me queda cada vez menos Y quiero que mi huella perdure Y no me quiero ir con un camino sin huellas Una huella que va a perdurar desde luego Pero el siguiente paso va a ser en Murcia No sé si hay otro perfil de freestyler Al que te quieras medir Que quieras que pueda ser también la bomba como hoy Yo voy a ir siempre como hoy Es lo que me enamoro del freestyle Y con lo que voy a ir hasta el final Sin ninguna duda Palabras de Blon Muchísimas gracias Y nos vemos en Murcia Y cerramos la última batalla del día Con este Chuty vs Le33 Primero que nada te quería preguntar ¿Cómo te ha recibido Canarias? Y cómo ha llegado esa energía Hasta la recta final del evento? Joder tío Pues muy bien la verdad Aparte de que la gente tío Súper educa y súper respetuosa Cuando hemos estado estos días De verdad que no había ninguna persona Que no te vayas tú diciendo Joder tío Que educación tienen aquí Es una barbaridad Con el público estoy muy agradecido O sea siempre lo digo Igual que a veces que lo digo pa O sea no mal Pero como en plan Creo que me exigen mucho Hoy ha sido el típico día En el que entiendo que los momentos En los que leeme Clave una respuesta increíble Que la pelota se caiga Pero cuando yo he hecho cosas Que creo que están bien Creo que también he tenido Muchos feedback del público Y eso para mí es increíble Porque disfruto un montón O sea hoy me lo he pasado muy bien Incluso con un bimob Que no me gusta nada O sea ya va toda la jornada Diciéndole a ver si me lo voy a fumar Yo el reggae verano Me va a tocar a mí Y en efecto Y aún así tío Es que hasta esa ronda La he disfrutado Entonces para mí cuando estoy con público Es así que aunque Que quieras el efecto sorpresa Como a todos nos pasa En todas las disciplinas que vemos Pero cuando a mí también Me das ese calor Para sentirme cómodo Y disfrutar tío Me lo paso muy bien Y días como hoy Pienso que me sigue gustando el free Porque cuando vengo Vengo en plan Otra vez aquí ¿Qué hago tío? Tengo ya 30 años Sigo compitiendo ya desde los 15 Llevo media vida No sé qué Qué pereza Si me tocas una lotería ¿Sabes lo típico? Y me voy como en plan tío Ojalá el año que viene Hay jornada en Canarias tío O sea no no Muy 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 agradecido Y dos jornadas en las que Estamos tanteando a la cantera Los ascensos de Mounds Del E33 ¿Cómo has visto Estas incorporaciones Y esta adaptación En los primeros pasos De la competición? Tío creo que están muy bien O sea creo que al final Lo que venía diciendo En la otra entrevista También de The Place Creo que la gente Como que lo infravalora Un poco lo que hacen ante mí Como en plan No bueno es que esos Los recién ascendidos Y tal como suben Van a bajar Y bueno está como el caso de Mounds Sabes que hoy Se ha llevado una victoria Contra un rival durísimo Como Sweet Entonces hay que darles tiempo Como se ha dado tiempo A todos los que han ascendido Para que cojan su personaje Para que cojan su rodaje Para que Vayan probando y tal Y bueno En cuanto a mí pues A priori Son como los enfrentamientos Que no puedo fallar Se supone para Terminar alto en la tabla Y bueno de momento Pues me está gustando Lo que estoy haciendo Pero bueno Hay siempre cosas que mejorar Ahora que llegan pisando fuerte Y de todos los años Que has estado en FMS De estos debuts Quizás cuál es el que Más te ha llamado la atención O en las primeras jornadas Que digas este chico Se va a ir mundial Hostia a ver Con casi todos O sea te diría que Por ejemplo Gazzir No estuve yo En su temporada Entonces no he tenido eso Pero Fíjate Wolves por ejemplo Empezó muy mal con Chemi Empezó perdiendo haciéndolo mal Pero luego Lo que hizo con Arcano Lo que hizo con Blonen Creo que fue en Vigo O cosas así O Benes contra Force en Pamplona Fue como en plan Tío estos dos pavos Me voy a tener que luchar con ellos Para ganar esto Y para mí son como los dos Que más, más, más Me han impactado Evidentemente Ahora no tengo la misma sensación Pero No porque la gente Sea diferente Ni por infravalorar Pero al final creo que Casos como el de Wolves Cuando estaba motivado a competir Y Benes Es que hay muy pocos Y Gazzir si me hubiese pillado Pues es como en plan Tío estamos hablando de figuras Que dentro de 10 años Se va a hablar de ellas ¿Sabes? Pero bueno Creo que tenemos suerte Que siempre salen chavales Con mucho talento Jesús lleva muchos años ahí Y creo que hoy Lo ha hecho muy bien Contra Mecha Monts Como te decía tal Y le creo que Tiene mucha versatilidad De hecho creo que Me ha grabado un par de respuestas Que de las mejores respuestas Que me han metido En las últimas jornadas De estas temporadas que he estado Y nada Me ha gustado lo que hace Yo les daría tiempo tío Darles mucha motivación Y mucho ánimo Al final los chavales se lo merecen Y todos hemos necesitado Nuestro tiempo Y yo creo que van a salir Gente con talento fuerte Más en la batalla en concreto ¿Cuál ha sido ese tramo Que más has podido disfrutar O dentro de esas respuestas de Le O que más has dicho Ojalá esto continúe Porque estamos dando un espectáculo Yo creo que el momento Que más me ha parecido Como relevante de la batalla Creo que ha sido la ronda de reggae Porque creo que en el incremental He empezado muy muy bien Pero creo que la gente También se espera que En una cosa de palabras Aunque sea nuevo Pero más o menos Es algo que es muy parecido A lo que hemos estado haciendo Estos años Pueda estar un pelín mejor Pero yo creo que en el reggae La gente podía tener En el subconsciente un poco En plan Bueno, ahora remontale Y chute en reggae Fracaso histórico ¿Sabes? Entonces vamos a tener esto Muy igual hasta el final Y creo que a lo mejor Le ha hecho una buena ronda de reggae Pero no ha explotado Como a lo mejor la gente Podía esperar Y yo pues Lo que decía también antes O sea, me ha recordado un poco A cuando Dettoblón Hicieron por primera vez Una base de doble tempo Que es como te esperas Tan poco Que como hay una ronda Medio guapa Te parece increíble Entonces ha sido como Cerrar una puerta En plan Mira, si en la ronda de reggae No le rasca tan poco Ya está O sea, vamos a disfrutar Pero esto está O sea, es un poco Ya haciéndola del mentalista La de meterme en la mente De todo el mundo Pero creo que son momentos Que definen mucho Y para mí creo que ha sido Más relevante Porque al final Los minutos En el 4x4 Me ha parecido como que la intensidad Era como en plan Que ya no nos estábamos jugando nada Ya ponemos el punto de mira en Murcia Cuatro rivales por delante En esta primera fase ¿Hay alguien que tengas ganas Y que digas Esto va a ser para disfrutar? Tío, honestamente A mí no me gustaría Chemi Porque ya me ha tocado dos veces En Murcia Y creo que para la gente Que pague la entrada y tal Sería feo ir siempre A ver la misma batalla Entonces Chemi no me molaría Y entonces Pues eso, yo creo que para la siguiente Pues un Blon Un Blon en Murcia Y ya luego el Chemi Y luego para el final El suite Un Blon que encima Habían venido de estar divertidos Es Cone y Blon En esta batalla de hoy ¿No? Lo habréis pasado bien En el banquillo también Sí, no, no, a ver Es que están ya los dos con sus hijas Ya se han puesto el sonotone Los dos que están ahí Rabiando todo el día Y nada, ha sido una batalla muy divertida Creo que también con minutos de respuesta muy guapos Creo que lo mejor que han tenido los dos En el minuto de respuesta Y creo que cuando en una batalla Hay un minuto de respuesta guapo Como que las sensaciones o las vibras Son súper, súper altas Y nada, me alegra Me alegra porque al final llevan mucho tiempo Creo que a los que llevan también mucho tiempo La gente es con plan Vale, esto ya los hemos visto Otro Blon contra el que La gente me viene muy en plan Oh, Blon contra el Skone Pues decimos Cuarta vez, madre mía, qué emoción, bro Ha estado guapísima Si no te gusta Pues te vas, te pones un documental de la dos Flipas en colores Pero todo mejor que el free Y ya está, y ser feliz, macho Palabras de Chuty Muchísimas gracias Tres puntos más Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Ya acabamos la jornada de Canarias Por todo lo alto con un batallón Pero me gustaría empezar por el principio Porque cómo te está cogiendo la FMS Estas dos jornadas Y esta isla que había ganas de venir No, la isla y el público Ha sido espectacular Tanto los participantes Como bueno, todo el equipo Yo me siento muy acogido Como si fuese una nueva familia Lo que pasa es que hoy siento Un haber estado a la altura De ese acogimiento Y de esa acogida, perdón Y de las expectativas Entonces bueno Creo que cada jornada Es para aprender He tenido la posibilidad De competir contra un portento Como es Chuty Y bueno, estoy seguro De que la próxima vez Que nos volvemos a encontrar Estaré un poco más En mis cabales Expectativas también Positivas, imagino Por parte de la comunidad Que después de la jornada 1 Yo he visto un feedback Muy positivo Si no, la verdad Es que me han apoyado muchísimo He sentido mucho el calor Y el amor de las redes Y de la gente Que está en el público Y bueno, por eso mismo También siento No haberles transmitido La misma energía Igual que la primera jornada Pero bueno, de los errores Aprende también Y también empezando Con gente muy experimentada Como primero Blon Ahora un Chuty ¿Qué te pasa por la cabeza Cuando sale el enfrentamiento Y toca contra alguien Que hagan esta competición Infinitas veces? Bueno, es como si estuvieses Empezando el juego de Pokémon Por la liga En realidad Directamente Antes de ir a los gimnasios Pero evidentemente Que yo venía aquí Para aprender de todos Para poder evolucionar Como freestyler Como persona también Y cuando he visto Que ha tocado Bueno, cuando he visto Que tocaban Blon Contra Skone Ya sabía que me iba a tocar Chuty Pero bueno, igualmente Ha sido como Pues venga, es la batalla Tiene que ser hoy Y bueno, la intenté encauzar Con la mejor de mis intenciones Pero pues eso En algún momento Que destaques de comodidad El beat mode También la gente ha bailado Has conseguido que bailasen Todo el mundo No sé si tienes alguna preferencia En cuanto a rondas Sí, a ver Yo creo O sea, me he visto En el beat A ver, es que sinceramente No estoy muy orgulloso Con lo que he hecho hoy Y ya partiendo de esa base El beat mode Sé Y lo sé 100% Que no he estado en la capacidad Que podía estar Pero bueno, la gente la bailaba Ha disfrutado Que para mí eso es lo más importante Tanto disfrutar Como que disfruten Y luego ya que venga lo demás Y joder Yo es que Me siento un niño Cada vez que me ponen una base Que no es pump up Así que espero que lo tomen Con un poquito más de constancia Y eso Y me dejen experimentar Con otras bases En los siguientes enfrentamientos Ya para ir cambiando Y cerrando la entrevista Murcia ¿Cuál sería la única cosa Que cambiarías Con comparación con el día de hoy De cara a la tercera jornada? Es que ha sido un jornalón hoy Sinceramente O sea Ha salido cada batallón Que yo igual lo que cambiaría Vale Si pudiese elegir cambiar esto Es que llevo tres jornadas seguidas De FMS Bueno, la exhibición Y estas dos Siendo la última batalla Y me encanta empezar Entonces Si me están escuchando desde arriba Igual que me pongan La primera batalla Sería espectacular Eso es lo que cambiaría La verdad que ya va tocando A ver si A ver si Ya toca arrancar cole algún día Y veremos en Murcia Muchísimas gracias 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 Un saludo 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 Un saludo